...de encuentro. ...de alcalde. ...de alcalde. Felicitaciones. ...de alcalde, el alcalde, el alcalde. Felicitaciones y ojalá que eso le sirva para comprar los implementos que usted requiere. Este mes el alcalde de Lota, Patricio Marchano Ulloa, entregó un importante número de subvenciones municipales a diferentes agrupaciones e instituciones sociales y deportivas de la ciudad. Subvenciones que en su gran mayoría se postularon el año 2014. Entre los últimos beneficiados está una de las instituciones más emblemáticas del país, como es la Cruz Roja Filial Lota. Instituciones netamente sociales y juntas de vecinos, entre ellas la localidad de Colcura fue una de las beneficiadas. Todos ellos recibieron su cheque en el Salón Municipal. Feliz, feliz. En representación de mis vecinos, los cuales represento ya le había comunicado cierto de que lo habíamos adjudicado por intermedio del municipio, cierto, del señor alcalde la suma, cierto, del valor que lo entregaron. Y ya lo tenemos invertido para los niños, que es mesa de ping-pong y tacataca. Equipo de amplificación, cosas por el estilo para la mejora y el entretenimiento de ellos, que hoy en día nos preocupa bastante a los niños, que son el futuro de nosotros. Efectivamente, esta subvención corresponde al periodo 2013-2014. Son subvenciones que las organizaciones territoriales y funcionales de la comuna postulan para financiamiento municipal. En este caso, en particular, el alcalde ha priorizado estas instituciones, en particular este taller. No olvidemos que estas subvenciones se someten a aprobación del Consejo Municipal, a quien también agradecemos. Es una gratificación maravillosa, que primeramente agradezco al alcalde, a Dios, porque nos dan estos dineros para poder comprar género, donde vamos a realizar en nuestro taller, confeccionar, qué sé yo, los baños para la iglesia, que trabajamos en la iglesia, también para hacer sábanas para gente muy humilde que vive en Colcura. Y busitos también, la cual pusimos nosotros para regalar a los niños. Pero en Dios que nos vaya todo bien y sé que esto va a ser muy beneficioso para nosotros como taller y para nuestra gente de nuestra población. Y vamos a seguir avanzando en pos de que nuestros vecinos vayan mejorando su calidad de vida con este tipo de aportes, particularmente las subvenciones que el municipio pone a disposición de la comuna. Lola. Avanzamos contigo. Lola. Avanzamos contigo. Lola. Avanzamos contigo.